A-C camina como tira, guarda tu palo, con cinta tu madre, te ma' LOL Ya estoy cansado de que me digan marito, tu cosito tu huevo te lo va a comer torito Ya estoy cansado de que me digan marito, ya estoy cansado de que me digan marito Esto no es nada personal, esto es pa' las perritas y ñiñorras que no se casas de pedido y ya están saliendo chivatías Tu palabra tome la diga que corte en el aire, mamá huevo, tú no querés cobalme Que yo te metesío y te voy a hacer tu lío por estar vendiendo falacias, dicho tú eres hermano mío Me quería vender todos los panamíos, ya todo el mundo está claro de que tú eres un mal nacido Y ya sabemos tu historia, de los huevos que ponía en la victoria Por eso nadie te quería visitar, te llevaba quineto y le quería aquí jamás Vendiendo merca como Pablo, tú eres el demonio de Herrera si te está llevando el diablo Hay manito un cigarro, tú eres el demonio de Herrera si te está llevando el diablo Ya estoy cansado de que me digan manito, ya estoy cansado de que me digan manito Ya estoy cansado de que me digan manito, tu cosito tu huevo te lo vas comer todito Me hiciste como mi pregunta, que si yo se lo metí a las dos juntas, ah, paraba con los celos Porque lo que tú eres es un mamá huevo, 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 huevo Estoy llorando a tu mujer y nunca se lo metí, me voy a poner pa' ella pa' ver que tú vas a decir Ya estoy cansado de que me digan manito, ya estoy cansado de que me digan manito Ya estoy cansado de que me digan manito, tu cosito tu huevo te lo vas comer todito Ya estoy cansado de que me digan manito, ya estoy cansado de que me digan manito, ya estoy cansado de que me digan manito Ya estoy cansado de que me digan manito, tú cosito tu huevo te lo vas comer todito Ya estoy cansado de que me digan manito, tú cosito tu huevo te lo vas comer todito Ya estoy cansado de que me digan manito, tú cosito tu huevo te lo vas comer todito Ya estoy cansado de que me digan manito, tú cosito tu huevo te lo vas comer todito Ya estoy cansado de que me digan manito, tú cosito tu huevo te lo vas comer todito Ya estoy cansado de que me digan manito, tú cosito tu huevo te lo vas comer todito Ya estoy cansado de que me digan manito, tú cosito tu huevo te lo vas comer todito de que agarras, eh. Ate, camina como tigre, aguanta tu palo, o enzinga tu madre. Ten valor, que eso es lo que uno más tiene. En verdad, aquello no se corre así, de mentira. Los tigres míos, de la city. ¿Qué es lo que? Apoyen al loco, que el loco ven con mi cara a lo que anda, eh. Yo busqué de los botones. Atene otra mentita con mi sala. ¿Qué es lo que?